Querido amor Te estoy esperando Sabes tú muy bien Que te quiero tanto Ven pronto a mí No me hagas sufrir Que muriendo estoy Cada día por ti Desde aquella vez En que te fuiste tú Siento que en mi vida Sin rumbo está Te recordaré Como una ilusión Que murió al nacer Aquí en mi corazón No me hagas sufrir Y de aquella vez que te fuiste tú, siento que en mi vida sin rumbo está. Te recordaré como una ilusión que murió al nacer aquí en mi corazón. Gracias por ver el video.